Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Adán Molina López. Tengo 23 años. Toco la viola y yo aprendí a tocar la viola en las orquestas Esperanza Azteca. Actualmente tengo 8 años tocando la viola. Tengo maestra particular. Mi maestra es Astrid Lucía Jerez y soy estudiante del Instituto Superior de Música Esperanza Azteca en Puebla. Beethoven, cuarto movimiento, pasaje del 428 al final. En primer movimiento, compás 86 al 160. Ce serían festivos como un saquí cuida del compor de una búsqueda de unos ¡Gracias! 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 Mendelssohn Soño de una noche de verano Scarcho Del compás 17 a la letra T ¿Vale? ¡Gracias! 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 Shostakovich, concierto para piano, tercer movimiento del 37 ensayo, 41 ensayo. ... ... ... ... ¡Gracias! Brahms, cuarta sinfonía, cuarto movimiento de la letra B del compás 80. ¡Gracias! 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 Giga de la tercera suite baja. ¡Gracias! 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 Beethoven, séptima sinfonía, primer movimiento, pasaje del compás 19 a la letra B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!